Un despojo perpetuo, un despertar popular, una justa restitución. Revoluciones, Revolución Mexicana, 1856, La Ley Lerdo. Consumada su independencia en 1824, México sufre décadas de inestabilidad política y económica. La población de México es de cerca de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones son analfabetos y pobres. Solo 800.000 son letrados. En 1856, los liberales dominan la escena política con Benito Juárez a la cabeza y dictan una ley controversial. La Ley Lerdo, por el ministro de Hacienda Miguel Lerdo, declara baldías las tierras y propiedades corporativas, particularmente las de la iglesia, pero también las de las comunidades. Esta ley busca restar poder a la iglesia. Sin embargo, con el tiempo, también los indígenas y los campesinos pierden sus tierras en manos de nuevos hacendados. Se modifica la composición social de México. La Ley Lerdo produce nuevos hacendados grandes y pequeños, una incipiente burguesía, rancheros, y una masa de campesinos, algunos sin tierra, algunos desplazados hacia la pobreza de la ciudad. 1876. Nace el Porfiriato. En 1871, Juárez gana otra presidencia, aunque esta vez sus rivales, Lerdo y Porfirio Díaz, sospechan que ha habido fraude. Porfirio Díaz es un general con ambiciones políticas a quien Juárez ya había derrotado en la elección anterior. Nombre. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Lugar y fecha de nacimiento. Huaxaca de Juárez. 15 de septiembre de 1830. Origen social. Clase media-baja. Oficio. Militar. Datos destacados. Concentró el poder por más de 30 años. Díaz prepara junto a sus seguidores y aliados un golpe para derrocarlo. Pero el destino le gana de mano. Benito Juárez muere. Lerdo asume como presidente interino, expulsa las órdenes religiosas, sube los impuestos y genera enemigos. Lerdo llama a elecciones en 1876 y se presenta como candidato. Esta vez es él quien derrota a Porfirio Díaz. Y lo que el militar no logra por las urnas, lo logra entonces por la fuerza. Durante el Porfiriato, la economía crece y se diversifica. Pero como no se encarga de las demoradas mejoras sociales, también crece el malestar social, sobre todo entre campesinos y comunidades indígenas. Porque además, continúa la expropiación de tierras a manos de los poderosos ligados al régimen. 1906. Huelga y represión. En algunos centros urbanos y mineros surgen movimientos obreros combativos. En 1906 y 1907, dos huelgas son salvajemente reprimidas por Díaz. Algunos sectores de la nueva clase media y de la incipiente burguesía están enfadados por el acaparamiento de riquezas de grupos cercanos al gobierno. Y para colmo, en 1907, comienzan las sequías y las malas cosechas. Cuando a los 80 años, Díaz anuncia que va a buscar un nuevo mandato, la oposición explota, alineada detrás de Francisco Madero. Nombre. Francisco Ignacio Madero González. Lugar y fecha de nacimiento. Parras de la Fuente. Coahuila. 30 de octubre de 1873. Origen social. Clase alta. Oficio. Empresario. Datos destacados. En 1909, funda el Partido Nacional Antireleccionista contra Porfirio Díaz. Pero una vez más, Díaz manipula las elecciones y Madero, perseguido, huye a los Estados Unidos. Desde su exilio, Madero llama a la rebelión armada contra Díaz. Y llega a ponerle fecha y hora al lanzamiento. Será el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. 1910. Contra el dictador. Varios estados se levantan en armas contra el régimen. Y surgen caudillos como Pancho Villa. Nombre. José Doroteo Arango Arámbula. Alias Pancho Villa. Lugar y fecha de nacimiento. Durango. 5 de junio de 1878. Origen social. Clase baja. Oficio. Bandido. Datos destacados. Conoce los ideales del agrarismo estando en prisión. Villa protagoniza decenas de combates. Y se destaca por su audacia y su sentido de la organización militar. También se revela un líder del Estado sureño de Morelos. Emiliano Zapata. Nombre. Emiliano Zapata Salazar. Lugar y fecha de nacimiento. San Miguel Anenecuilco. Guanajuato. 8 de agosto de 1879. Origen social. Campesino. Oficio. Labrador y arriero. Datos destacados. Es autor de la frase Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Las fuerzas de Porfirio Díaz son atacadas en el norte y en el sur del país. Miles de campesinos armados claman por las tierras arrebatadas. Acorralado, Díaz finalmente dimite en mayo de 1911 y Madero asume su lugar. La revolución llega al poder, pero el maderismo no corrige las leyes de propiedad de la tierra. 1911. La lucha por las tierras. En noviembre de 1911, Zapata lanza un plan para cumplir con las promesas que Madero no cumple. Zapata implementa el plan de Ayala y expropia las tierras de los hacendados caciques y burócratas del porfirismo. Y durante 1911 y 1912 se enfrenta con el ejército federal de Madero. Son combates sangrientos, donde reinan los desmanes y los incendios. 1913. Norte de México. Desde Chihuahua, Pancho Villa comanda otro ejército irregular, la temible División del Norte. En 1913, asola y ocupa varias ciudades. Mientras, un golpe de Estado instala al conservador Victoriano Huerta como presidente. Zapata, Villa y otros caudillos revolucionarios se alían para combatirlo. Entre ellos, Carranza y Álvaro Obregón. Nombre, Álvaro Obregón Salido. Lugar y fecha de nacimiento, Guatabampo, Sonora. 19 de febrero de 1880. Origen social, campesino. Oficio, militar. Datos destacados. Perdió un brazo combatiendo a Villa. Huerta es destituido y se radicaliza la revolución. Está en un paso de lograrlo. 1914. Los constitucionalistas. Carranza y Obregón se alían buscando el consenso de todos los líderes para decidir el futuro de México. Pero Pancho Villa y Emiliano Zapata desconfían de Carranza y continúan luchando por su cuenta. Villa y Zapata llevan el grito de tierra y libertad, que se multiplica por todo el territorio mexicano. Pero el ejército constitucionalista de Carranza y Obregón está más organizado y equipado. Derrota a Villa en 1915 y a Zapata en 1916. Y Venustiano Carranza es nombrado presidente. 1917. Nace un nuevo México. Una nueva constitución finalmente establece una fuerte regulación sobre las tierras. Pero Carranza no emprende reformas sociales importantes. Asesina a Zapata en 1919 y Villa se recluye en Chihuahua. Con el tiempo, Álvaro Obregón se diferencia de Carranza y apoya reivindicaciones de obreros y campesinos. Obregón, principal candidato a la presidencia, asesina a Carranza en 1920. Se cierra con sangre el periodo de las guerras civiles revolucionarias. 1920. La paz. Cerca de un millón de mexicanos ya han perdido la vida. Obregón normaliza la vida institucional y reordena la economía. Mejora la educación pública y le da un intenso apoyo a las artes. El agitador. Por Diego Rivera. 1927. Del porfirismo a la revolución. Por David Alfaro Siqueiros. Mural. 1960. Pero es recién a mediados de los años 30. Cuando Lázaro Cárdenas, otro general de la revolución en la presidencia. Se hace eco de las demandas postergadas. Y promueve una relación estrecha con grandes sindicatos obreros. Cárdenas finalmente consuma la principal promesa revolucionaria. Y promueve una extensa reforma agraria. Así, en su capítulo postrero. La revolución deja latir el grito sordo de miles de mexicanos. Tierra y libertad. Música Placía Gracias por ver el video Gracias por ver el video